Y esto es Desgarrador Adelante. Así es, Achabellamos precisamente estas imágenes de esta caravana que en estos momentos, como muchas otras, estas caravanas de inmigrantes que sueñan con llegar a este país, pero ese sueño puede convertirse en pesadilla y sobre todo para los más pequeñitos, esos niños que son los más afectados emocionalmente. La salud mental de esos niños, Carla, nuestra Paola Gutiérrez se dio la tarea de investigar este tema y hablamos con ella. Paola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchachos. Los saludo desde la frontera de Reynosa. En este momento me encuentro en el albergue Senda de Vida, que se encuentra ubicado a poca distancia del río Bravo como punto de referencia, donde decenas de familias, principalmente centroamericanas y etianas, hacen largas filas esperando un cupo en estos refugios, mientras sus casos de asilo son evaluados en los Estados Unidos. Pero más allá de las necesidades físicas, de alimentación y protección, está la salud mental de los niños y jóvenes migrantes, un aspecto muy importante y muy olvidado. Juegos, risas, colores, amor, en fin, estas son actividades y sensaciones propias de la infancia. Pero desafortunadamente para miles de pequeños en la frontera, la realidad actual es otra. Un hombre que me dio miedo. ¿Por qué te dio miedo? Porque llevaba muchas armas. ¿Y qué pensaste en ese momento cuando viste a ese hombre con tantas armas? Pensaba que los iba a matar. Veníamos sufriendo, pidiendo para que aguantamos hambre. Es que allá nos agarraron y los metieron en mi casa y no los dejaron ni salir. No los daban casi comida, puede ser un día y así no los daban comida. ¿Te dio miedo? Sí, porque después los fueron a meter a un monte y esos tenían pistolas. Estos son algunos relatos escalofriantes de la odisea que sufrieron estos pequeños para llegar al punto más cercano de la frontera entre México y Estados Unidos. El pastor Héctor Silva fundó hace más de 26 años esta casa del inmigrante, al cual llegan diariamente entre 100 y 450 familias. Pastor, con su experiencia, ¿cómo está la salud mental en los niños cuando llegan? Cuando salen de sus lugares, tienen que dejar escuela, dormir en los montes, ver cosas que verdaderamente un niño no está capacitado para ver. Ahora, cuando un niño llega aquí con nosotros en el albergue, pues automáticamente ese niño ya trae la mentalidad de un adulto. Ese es el caso de Génesis, de 10 años, y Guadalupe, su mamá, quienes demoraron más de un mes en el difícil trayecto desde El Salvador. Cuando nos tocaba correr, a veces fue un peligro. Uno en el camino que los mismos guías le dicen, corre, y ella me agarraba de la portasincha y nunca se desprendió de mí. No quería estar ahí, porque mucho me maltrataban. ¿Quién, mi amor? Mi papá. Ya todo va a estar bien, ¿verdad? Ya te falta poquito. Sí. Ay, ya sí, ya se van a cumplir mis sueños. También está el caso de Joshua, quien en su permanente obscuridad se arriesgó a todo con un objetivo. Y operarme de mi vista. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más deseas? De ir a la escuela y tener compañeros que no me discriminen. Es desesperante para él. Me pongo en su lugar porque él ahorita en un rato está tranquilo, en otro rato se empieza a rascar, se saca sangre. ¿Qué podemos ver en términos de comportamiento? Bueno, los niños se pueden tornar mucho más agresivos o pueden entrar en un estado de depresión por la situación de dificultad en la que se encuentran. Ellos son los que están sufriendo, ellos son los que están llevando esa gran carga. Algún día van a ser abogados, algún día van a ser maestros. Tierra de policía. Militar. Doctora. Militar. Doctora. Crear espacios saludables es uno de los propósitos de la Asociación Save the Children. Para que los niños que atraviesan esta frontera mientras esperan su trámite migratorio puedan tener espacios con actividades didácticas y de juego. La atención psicoemocional, donde realizamos actividades con base a una metodología que llamamos PART, que es sanación y educación a través del arte. No son clases formales como tal, como en la escuela, pero sí son clases de educación para que ellos no olviden algunos conceptos básicos. Espiritualmente hablando, ¿cómo le puede explicar a usted, a un niño, que Dios está con ellos? He visto el cansancio de un niño y... He visto el cansancio de un pequeño y para mí es pedirle a Dios que esa criatura o ese pequeño le quite ese descanso y que le dé más fuerza para llegar a donde esa criatura desea llegar. Cuando al fin, milagrosamente, llega el día que reciben el permiso para entrar a Estados Unidos, la patrulla fronteriza les autoriza para el proceso legal de su asilo cruzar la frontera McAllen. Allí, Sister Norma Pimentel de los Misioneros de Jesús es otra luz en el camino, donde acoge a los migrantes en busca de refugio, alimentos y un lugar para asearse y descansar. En septiembre del 2020, la monjita méxico-americana hasta esa fecha había ayudado a más de 100 mil inmigrantes. Llegan aquí destrozados, se ven en el momento que entran por estas puertas, muchas veces pondrán lágrimas en sus ojos, muchas veces de alegría, de que por fin encuentran un espacio donde se les da la bienvenida. Empieza un proceso donde se restaura su dignidad de tanto que fue maltratada y lastimada. Sister Norma, ¿cuál es su mayor sueño, su mayor anhelo? Mi mayor sueño es que un día no haga falta necesidad de tener centros como estos. Mientras tanto... ¿Qué te gustaría decirle a tu papá? Que lo extraño mucho y quiero que vuelva otra vez a la tierra y que esté conmigo otra vez. Si tu mamá te ve en la televisión, ¿qué quieres decirle? Mamá, te quiero mucho, papá, llegas a un niño, voy a estar contigo. Definitivamente sí es necesario legislar para ayudar al proceso migratorio, pero también es importante o esencial voltear a los niños y ver cuánto les afecta mentalmente. Bueno, y directito desde Reynosa, los niños y yo les decimos... ¡Adiós! Ay, perdónenme, pero tengo el corazón desgarrado. Me da mucha tristeza escuchar que un niño se convierte en adulto. Me da mucha tristeza escuchar que llega cansado. Ningún niño merece eso. Me da mucha tristeza y ver qué podemos hacer para ayudarlos, Raúl. Así es. ¿Cómo podemos ayudar? Miren, esta historia, familia, refleja la importancia de la salud mental en nuestros niños y jóvenes. Quiero que sepa que en Univision Foundation, junto a la Fundación Chan Zuckerberg, queremos concientizarlos a ustedes, a nuestra comunidad, de los derechos que tenemos todos a un aprendizaje socioemocional. Bueno, para más información, entren ahora mismo a esa página que tienen ahí, que es univision.org, y de alguna manera ver cómo podemos poner nuestro gamito de arena. De verdad, como decía, ningún niño merece esto. Ni en sus países de origen, ellos tienen derecho a una vida con dignidad, a una villa que les dé la oportunidad de cumplir sus sueños. Los niños, lamentablemente, salen con sus papás porque no tienen esa oportunidad y verlos así, separados, madurando cuando... No, me da mucha tristeza. Así es, Carly. Gracias, Paola, por esa historia. Paola, gracias por traernos esta información. Oigan, y miren, vamos a cambiar un poco de tono y de tema. Tenemos más sobre la gala de la revista Time, de los 100 personajes más incluyentes. ¡Gracias!